Hola amigos, bienvenidos a Nuevo Dios, estamos aquí retransmitiendo desde el Plantas Contra Zombies Y esta es la segunda parte que vamos a hacer de Plantas Contra Zombies porque vamos a hacer con mis primos Y si recordáis en el primer vídeo, jugamos Markel y yo y pues en este vídeo le va a tocar a Alba y a Markel Pero yo no voy a jugar, yo se lo voy a comentar Y bueno, recordad suscribiros y darle muchos likes y darle a la campanita, ¿vale? Y bueno, pues en el vídeo anterior la dejamos aquí el juego La luna Esa canción es muy chula Pero, bueno, también vamos a subir estos vídeos, pero este va a ser la segunda parte No sé si otra vez la vamos a subir Yo creo que algún día, algún día subimos otro vídeo A lo mejor, no, 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 es muy fuerte que nos pasemos el... No, la luna A ver A ver Vamos a abrir la piñata Y tengo ganas para ver cómo juega Alba ¿Qué alas? Pero me traes que ayudo un poco Sí, sí Saluda a Alba ¡Hola! Espera ¡Eh! A ver A ver Tenemos que reclamar todo Y ahora A ver, Alba, que no se tenga ¿A dónde le doy? A ver Yo te voy a poner el nivel, ¿vale? El primer nivel lo va a jugar Alba Y luego márquenlo otra vez A ver si se los pasan Y bueno, yo voy a comentar desde aquí Y a lo mejor pongo una musiquita Estamos a punto de desbloquear nueva planta Vamos a tener nueva planta Si ganamos este nivel, nueva planta Sí, la nueva planta Sí, la nueva planta Y bueno, Alba ya está aquí Sáltate esto Que esto es un aburrimiento Va a jugar Alba contra esos zombies Este es el nivel de los zombies ¿Dónde le doy? A ver Puedes elegir estos Esto Puedes elegirte plantas, ¿vale? Yo te voy a elegir buenas Estas ¿Pero por qué no te elejes a Monchoy? Ah, sí Es mejor Vale Así Mejor te quites al vino Vale, Alba Empieza Uy, 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 Alba Crebido Viente Crebido Madre mía, madre mía No, pero Alba Pon este Este que es muy bueno ¿Ves? Mira, mira Si salen solos en la pantalla Le tienes que dar Y recordar que hoy es el cumpleaños De Markel y Alba Y entonces por eso lo he puesto Ayú Vamos a seguir Oh, no, viene un zombie Alba Sí, más con la canción Por lo menos No, solo hay un zombie Por lo menos Porque si hay tanto No Vamos a ponerlo en la canción A ver Lo voy a poner Bueno Tengo que poner Uno Otro Un poquito A ver Vamos a poner Una canción Ay madre Vamos a poner Una canción A ver Alba Muy bien No, no Que se acercan zombies Qué madre ¿Qué es esto? Venga A este No No A ver, mira, le ha ayudado a Alba, sí, oh, buena, Alba, vale, van viniendo más zombies, Alba, aquí, no, 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 Alba, tienes que poner allí una planta, ¿vale? En donde está el zombie ese, Alba va a ganar gracias a mí, mira, ahí, ahí, está buenísima, ¿sabes? Sí, venga, Alba, Alba, tú puedes, tú puedes, me va a lanzar, Alba, Alba, tú puedes, chico, ay, no, se la ha comido, ay, no, recoges eso, Alba, y ese nutriente, mira, mira, Alba, no, 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 espera, mira, Alba, te voy a hacer también este, a ver, yo recoge, oh, oh, no, Alba va a ganar gracias a mí, a ver, Alba, recoge las plantas, madre mía, madre mía, madre mía, Alba se está ganando todas, eso es el asalto final, eh, sí, sí, ojalá tuviéramos a peta cereza, así ganaríamos, nutriente, a ver, y ahí, no, 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 sí, Alba, vas a ganar, Alba, buena, buena, tienes que poner, Alba, solo te queda dos, sí, ese vas a ganar, Alba, no, te quedan tres, te quedan tres, Alba, intenta ganar, tú, sé que puedes, sé que puedes, Alba, buena, buena, recoge los soles, ¿Puedes? Venga, Alba, puedes, tú puedes, tú puedes, sí, sí, ha ganado, ha ganado, nueva planta, nueva planta, bien, nueva planta, nueva planta, Bueno, ya tenemos la nueva planta y ahora le toca a Márquez, me toca probar la nueva planta, Márquez, si te la eliges, buena, venga, Márquez, muévete un poco, a ver, ahora le toca a Márquez, veremos si él también se lo puede pasar, Alba, ¿ha ganado por atrás? Sí, reclama todo, Oh sí, Márquez, wow, dos mil monedas, Alba, Alba, Siguiente nivel, vamos al siguiente nivel, Sí, sí, Márquez, buena, que yo sé que tú puedes, ¿eh? Venga, Márquez, tú puedes, tú puedes, ¿eh? Ay, no, ay, hay un globo, Ah, ah, ¿por qué hay un globo? No, me voy a quitar el alcohol, Con el gel, ¡Eso es, me ha iniciatado la nueva planta! ¡Qué bien! Vale, ¿has puesto al verasol? ¡Wow! ¿Has puesto también al boncho hoy? La nueva planta, se llama lanzanay. Esta planta es la más buenísima del mundo Oh no, las más buenas del mundo son coco Es que coco cañón es muy buena Y peta cereza Sí Y frijol Sí, frijol también es muy bueno Esos son los tres mejores No, yo creo que hay más mejores También repetidora Sí, repetidora también es muy buena Ya está, ya estoy empezando a atacar Bueno, Markel, pero tienes que poner virasoles, eh Que así te dan más soles A la próxima que puedas pon un virasol, ¿vale? Vale Vale Si puedes, dos Dos virasoles He matado a un zombie Vale Markel lo está haciendo muy bien Muy mal Muy bien A ver Hay un bicho No, no Que vienen los zombies chinos Los zombies chinos Los zombies chinos La que más me gusta es La que más me gusta de ahora el sol Es la coliflor y la repetidora Se llama repollo No Viene un zombie Pon la nueva planta ¿Esta? Sí, pero ahí No Y ahora pones un virasol, ¿vale? Vale Espera Pon la Mira, pon la El virasol El virasol aquí Sí, pero Pon la Coliflor En cuanto No, la repetidora Sí, pues No está La coliflor No No, el repollo Sí, sí, el repollo Corre ¡Pulor! No, no ¿Dónde hay nutrientes? Venga No, no, Marquez Usa en la coliflor En la coliflor No Nutriente en la coliflor Vale Mira, mira Sí Sí Ahora pon ahí Otra coliflor En esa línea ¿En esta? Coliflor Sí ¿La coliflor? No, no, no El virasol Venga, coge todos los Ahora puedes poner plantas La oleada china Ahora viene Ahora tenemos que luchar a Markel Contra todo China Olvia No Dale, Markel Oh, oh ¿Qué ha pasado? ¿Un ranudo? Oh, sí Venga, China Venga, la oleada china No, corre, Markel No, corre, Markel No La arena No, corre, Markel No So No